La lluvia aplazó hasta mañana, jueves, el choque entre el número uno, Rafael Nadal, y el argentino Diego S.C.H. Wartsman, en el que el español se quedó sin récord de sets ganados consecutivamente, mientras que en el cuadro femenino Simona Jalep y Garbine Muguruza siguen en combate por el número uno mundial. Disputadas dos horas de partido con una interrupción de por medio, Nadal cedió el primer set 6 a a 4, en la arcilla de Roland Garros, algo que no sucedía desde hace 13 partidos, equivalentes a tres años o 1099 días. El 3 de junio de 2015 Novak Djokovic había sido el último en batir al español en su torneo fetiche. El ganador de 16, Grand Slam, logra en todo caso una impresionante racha de 37 mangas seguidas ganadas en París, pero se queda a 4 de batir al sueco Björnborg. 41, es la segunda vez que al español, al quien le esperaría en las semifinales el croata Marín Cílico el argentino Juan Martín del... El ambiente lluvioso y húmedo ralentizó el ritmo de Nadal, a quien costó horrores atacar al pequeño jugador argentino, 1,70 metros. S.C.H. Warsman compensó la falta de un gran saque con golpes planos ante los que el número 1 apenas pudo defenderse. Como había pronosticado del potro, el peque hizo correr a Nadal, pero la primera interrupción por la lluvia activó al 10 veces campeón de Roland Garros. Iba 2 a 3 abajo y dio la vuelta hasta el 5 a 3. Sin embargo, su ímpetu de remontada se vio frenado también por el tiempo. El español sacaba y le faltaban dos puntos para cerrar la manga e igualar el partido a un set. El agua se lo impidió, también muy igualado estaba el choque de gigantes entre Cílic y del potro, 6 sets iguales con un empate a 5 en el desempate. Los cuartos de Nadal y S.C.H. Warsman y los de Cílic y del potro se reanudarán mañana. Si el suspense por saber lo semifinalista se prolonga en el cuadro masculino que ya emparejó al austríaco Dominic Thiem con el italiano Marco Cecchinato, en el femenino se despejaron las dudas. ¡Gracias!